Un menestrón de huesos de pavo como dice el título del video Aquí no tengo todos los ingredientes, ¿por qué? Porque ya tengo la olla hirviendo desde hace un buen rato Entonces, por eso no tengo aquí la cebolla, el tomate, el pimiento Pero recuerden, cebolla, tomate, pimiento, papa, ajo, la lenteja Este es uno de mis secretos y de mis trucos Yo la lenteja la tengo remojando ya hace ratito Y hasta que la vaya a poner voy a estar remojando para que salga blandita Y tengo de este fideo Que no sé cómo se podría decir o cuál sería el nombre de este fideo O de este fideo de acá Que es como macarrón, algo así, fideo macarrón, creo que se llama Y aquí están los huesos de pavo Los huesos de pavo de Navidad, fin de año y todo estaba congelado Entonces tuve que ponerlos de congelar Me falta la albahaca, el cilantro y la hierbita Esto también lleva col, pero yo no le pongo col Recuerden que esto lo hago a mi forma de cocinar Entonces yo acá tengo hirviendo cebolla, tomate y medio pimiento Porque no me gusta mucho el sabor fuerte del pimiento Entonces lo tengo aquí hirviendo Y voy a poner el fideo Ah, y también zanahoria Zanahoria también hay que ponerle Voy a poner a hervir aquí el fideo macarrón Porque ese se demora un poco en cocinar El ajo Yo voy a poner estas cuatro pepas de ajo Ustedes deciden, si las pican finitas Ponen ya el ajo molido Las ponen enteras O lo trituran Eso ya es decisión de ustedes Yo, recuerden que se los hago lo más fácil posible Si ya tienen ajo procesado El que venden en el supermercado También una cucharada Me van a preguntar si las presas de pavo están cocinadas Sí, es del pavo que quedó de Navidad o fin de año Creo que este es el fin de año Estamos 12 de enero Estaba congelado y todavía vale Así que hay personas que realmente lo van a entender Ustedes me van a dejar en los comentarios Que no sé cualquier cosa Pero es muy rico Como ya tiene el sabor El saborcito de lo que se cocina Y de todo va a quedar riquísimo este menestrón Ok, recuerden que esto es una comida básica Rápida, rica Sobre todo rica Si no tienen huesos de pavo Lo pueden sustituir por huesitos de carne O huesos carnudos O huesitos de chancho O costillita de cerdo Queda riquísimo igual Ya está puesto el fideo macarrón En este instante le vamos a echar Maggi de carne O algún sazonador de carne que tengan A ver, yo ya tengo picada aquí La zanahoria y el ajo Entonces lo que voy a hacer ahora en este momento Es a poner la zanahoria Porque es un poco dura de cocinar Junto con el ajo para que se me cocine bien Yo lo opto por picar, como ven Para ver si ahí no lo sienten mucho Porque no lo tengo licuado Bueno, no quiero hacer tan tan largo este video Le eché más agua porque se estaba secando Ya tiene el ajo y la zanahoria El fideo macarrón, como les dije, un poquito duro Ahora que comience a hervir Nuevamente le he hecho la lenteja No se la he hecho a lo último Porque la lenteja, como saben Yo ya la tengo remojando Va a estar blandita Y ya mismo le he hecho los huesitos Los huesitos, los huesotes del pavo ¿Por qué? Porque ya como saben Ya están cocinados Entonces nomás lo tengo que dejar Es un poco tiempo Esto, si los huesos no estuvieran cocinados Como están estos huesos de pavo Si los huesos no estuvieran cocinados Fueran costillitas de cerdo O costillitas de vaca O hueso carnudo Ahí sí es mucho más tiempo Es aproximadamente una hora A una hora cuarenta minutos Porque tiene que hervir Ahora nomás va a estar Unos cuarenta, cincuenta minutos Porque igual tiene que hervir también Si, ustedes saben El pavo tiene salmonella Y todo eso por el estilo Aunque como ya saben Ya les digo Ya está hornado Aquí hay un cuarto de lenteja Por eso se ve bastante Pero ya saben Es porque yo ya le puse agua A ver Y ya está Sopladita, infladita Blandita Disculpen la bulla No sé si recuerden un video pasado Les dije que yo vivía cerca de una iglesia Evangélica Entonces en este momento Están en un momento para ellos Y por eso se escucha bulla Justamente ahorita que estoy grabando Pero bueno Pues así es la vida ¿No? Vamos a seguir con el proceso Mientras hierve esta lenteja Y este caldo Bueno, ahora sí Esto ya está Que hierve Que hierve Que hierve Y le vamos a poner Huesitos del pollo De perdón Del pavo Dale Por lo que no Vean ustedes Los huesitos Que vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Uno Hay que Bajarlo un poco Para que Se meta ahí Creo que hay que echarle Un poquito más de agua Bueno, ya estando ahí Le echamos la chotito Y echemosle la papa ¿Ok? Yo como te digo Siempre yo pongo A A cocinar La cebolla El tomate Y el pimiento enteros Porque coge más sabor fuerte Del 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 La legumbre Y A mi niño no le gusta encontrar eso Entonces prefiero hacer eso Pero Hay peligros como aquí Que se me deshaga el pimiento Entonces Hay que sacarlo Yo ya lo saqué Para que no siga hirviendo más Porque se deshace Te recomiendo Que si quieres Echarle Ahora La sal Échale Deja lo que hierva Un poco más Que se cocine la papita Que está por aquí Y Ya Ah no Nos falta la albahaca La albahaca Entonces mejor no Ya mismo Ya mismo Con unas 5 o 6 Hojitas de albahaca Ya lavadas Están frescas Recién compraditas Del mercado Este Pueden ponerle Recuerden que la albahaca Es un Sabor fuerte Pero esto es lo que le da El sabor Al Menestrón Esto no le debe faltar Amigos Este es el Sabor preciso Amigos Bueno Miren Ya tiene un rato hirviendo Cogemos nuestras Hojitas De albahaca Y Se las ponemos Ahí Me quemé No mentira Se las ponemos Ahí Y le ponemos La hierbita Ya está puesta La sal Está perfecta Si ustedes sienten Que le falta algo más Un poquito de ajo Le echan Si sienten Que está perfecto Muy bien Espero que les guste Y les agrade Y ya les enseño La foto Cuando esté servida Con tremendo Hueso de pavo Recuerden que solamente Son huesos Para que coja el saborcito Si ustedes tienen Otro tipo de huesos Lo pueden hacer Yo les estoy enseñando Que pueden hacer Con los huesos de pavo Para una siguiente ocasión Y les recuerdo Que no se olviden Suscribirse Darle like Para que sigamos Creciendo Y los invito A mi otro canal Gracias Los quiero mucho Así que Piscs Piscs